No lo reciben, porque no traen todos los documentos. Incluso el clima de la escuela no es favorable. Los bulean porque es el pocho, el gringo, el que no habla bien español. Yo creo que de verdad deberíamos tener un programa que aproveche a eso. Esos mexicanos son bilingües. Tienen dos culturas. O sea, deberíamos de verlos como algo valioso para el sistema educativo mexicano, no como algo que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, a mí me parece que el tema vinculado con el tema del foro es un tema importante en el que no estamos haciendo nada. Más que de repente poniendo allí algunos obstáculos. Entonces, yo sí creo que necesitamos un programa muy ambicioso en esa lógica. Segundo, el tema de los documentos. Miren, los consulados emiten un millón de matrículas por año. Un millón de matrículas consulares por año. Nada más esa base de datos. Ya podría dar información muy valiosa para construir programas y políticas públicas. Yo sí creo que hay un tema de no utilización. Hay un tema de desconocimiento probablemente, pero hay un tema, yo creo, más grave de no utilización de la información de la que disponemos. Por ejemplo, de 1.7 millones de posibles DACA, estos jóvenes de la acción de vida que podrían aplicar y mejorar su estatus y tener un permiso temporal, dos años, etc. Alrededor de 1.2 millones son en el caso. La mitad no ha aplicado. A pesar de que sería muy valioso para ellos modificar su estatus migratorio, la mitad no ha aplicado. Y yo no siento que nos estemos preguntando demasiado como sociedad por qué esos no han aplicado. ¿Y qué podemos hacer para que apliquen y que presenten sus solicitudes? Yo creo que estamos un poco rezagados en cuanto al tema migratorio. Y concluía diciendo algo que mencionaron que es muy cierto. Es decir, yo sí creo que necesitamos un ejercicio de congruencia. Un ejercicio de congruencia con nuestro propio marco legal. De repente a mí esto me da la impresión, a lo mejor es la edad, me da la impresión de que las leyes son como aspiracionales. O sea, porque así nos gustaría ser, pero en realidad no rige nuestra vida cotidiana. La ley de migración mexicana es quizá de las más avanzadas. Pero no ha habido una reforma del marco institucional, no ha habido una reforma de las prácticas de las instituciones. El propio INAMI depende de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es la responsable de la seguridad nacional. Entonces estamos heredando nosotros el modelo estadounidense que tanto criticamos. ¿Por qué no depende de Cedesol? Para nosotros la migración no es un tema de seguridad, es un tema de desarrollo. ¿Por qué no depende entonces el INAMI de las áreas de desarrollo? ¿Por qué heredamos el modelo de los países receptores? Yo creo que esa reflexión no la hicimos después de la ley. Es decir, surge la ley de migración que es un avance, creo que contiene puntos positivos, pero no hubo una reflexión, no hubo una especie de zarandear al sistema migratorio mexicano en función de la ley. Entonces yo sí creo que si este pueblo puede contribuir a que hagamos una reflexión mayor de cómo nos posicionamos como sociedad frente a un proceso que nos deja 22 mil millones de dólares por año, que ha contribuido a la paz social, si los migrantes que están en Estados Unidos estuvieran en México, habría 10 millones más de pobres, 6 millones más de desempleados. O sea, solamente imaginemos lo que pasaría en las calles de esta ciudad si esos migrantes no se hubieran. Creo que eso no lo hemos valorado. Y no hemos sido congruentes ni con nuestra propia ley, ni con la realidad del fenómeno. Entonces sí creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda que lo que hemos hecho hasta hoy.